No quiero que te vayas No quiero que me busques Cuando se cansen de jugar contigo No quiero que me llames No atenderé peticiones de auxilio No quiero que regreses Pares entonces, ya te habré olvidado Nomás te lo aviso Si cruzas la puerta desde ese momento Dame por perdido Si estás convencida de que quieres irte Yo no te olvido No soy el primero que pasa por una situación Así no me voy a morir Si cruzas la puerta no habrá vuelta De ojalá lo nuestro se acaba Tu carita es triste Perder el poder No servirá de nada Si cruzas la puerta Voy a dar por hecho Que ya no te importa Si hago otra vida Si me ves con otra Si cruzas la puerta Desde ese momento Dame por perdido Si estás convencida De que quieres irte Yo no te olvido No soy el primero Que pasa por una situación Si aún así No me voy a morir Si cruzas la puerta No habrá vuelta De ojalá lo nuestro se acaba Tu carita es triste Perder el poder No servirá de nada Si cruzas la puerta Voy a dar por hecho Que ya no te importa Si hago otra vida Si me ves con otra No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Si me vas con otra Sin la vida